Nos encontramos en el distrito de San Juan de Nurigancho, donde inauguramos una cancha de 1.400 metros cuadrados. El proyecto nace ya de la necesidad de cambiar un GRAS que se tenía inicialmente. El resultado final ha sido bastante, bastante satisfactorio. No dudes en contactarnos. Perú GRAS, verdaderos profesionales en la cancha.